No te soñé porque no conocía la dimensión de lo que me venía Negué toda relación con mi corazón Me convencí de que no sería bueno Yo era un velero cargado de hielo Volqué, pero en realidad nunca me tumbó Nunca me tumbó Todo va tomando su lugar Será que navegar nunca fue imposible ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Si abrió la tierra y la locura se hizo guía ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Te digo que vi salir a tu alma por la mía Me convencí de que no sería bueno Yo era un velero cargado de hielo Volqué, pero en realidad nunca me tumbó Nunca me tumbó Todo va tomando su lugar Será que navegar nunca fue imposible Y en esta marea pasará La vida que al final quiera desvestirse ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Si abrió la tierra y la locura se hizo guía ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si te digo que vi salir a tu alma por la mía Tu alma por la mía Bla, 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 bla ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Si abrió la tierra y la locura se hizo guía ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si te digo que vi salir a tu alma por la mía ¡Gracias!